Música Obtuvimos el derecho a votar y ser votadas, realmente se nos reconoce como ciudadanas y hoy en su 60 aniversario pues es reconocer las mujeres que dieron la lucha donde Hermila Galindo de Topete, orgullosamente duranguense de Lerdo fue la iniciadora de la participación política de las mujeres donde ella exigió su cargo de elección en 1910 y la ley se fue en contra de ella, inclusive dictaminaron que ninguna mujer podría participar entonces hablamos que 43 años después se decreta, se promulga que las mujeres podamos votar y ser votadas entonces realmente hoy conmemoramos esa lucha y también reconocemos que gracias a ellas hoy podemos estar nosotros en puestos de toma de decisión la participación más alta de las mujeres en la Cámara de Diputados, 37% senadores, 33% a nivel nacional en Durango estamos avanzando, 16.6% de diputadas, 5 presidentas municipales, regidoras, mujeres en puestos de toma de decisión sin embargo no hemos alcanzado la paridad, tenemos que luchar más en este tema las mujeres no podemos ni debemos esperar 60 años más para que nuestra participación en todos los ámbitos sea reconocida pero sobre todo para integrar esta visión de género, gobernar con perspectiva de género y complementar la visión de los varones para alcanzar políticas públicas pues que garanticen el desarrollo integral de hombres y de mujeres estamos conmemorando con una conferencia dará su posicionamiento y su compromiso el señor gobernador en este tema políticas públicas que garanticen la participación de las mujeres estamos pugnando porque Durango es uno de los 17 estados que no tiene el reglamento que obliga al 2% de los partidos políticos a la capacitación de sus mujeres entonces tenemos que sensibilizar a los partidos políticos que realmente aprovechen esa máquina tan importante que somos las mujeres y no únicamente generadora de votos sino que tenemos la formación y tenemos las cualidades para poder estar en puestos de toma de decisiones